Viene mucha gente vendiendo humo, el problema es que ellos no saben que lo venden. Me intentan vender humo cada día, es decir, yo estoy recibiendo las últimas semanas del orden de los 15-20 proyectos semanales y como lo he escuchado el otro día en un encuentro de inversores, es decir, a un inversor el 95% no pasa en el test de la risa, el test de que al leértelo no tienes una carcajada, entonces el 5% que no te ríes procuras mirártelo. Entonces no es un tema de vender humo, es que ya lo olemos y lo identificamos en negocios donde ves que son de ejecución imposible. El Excel aguanta todo y el PowerPoint aguanta más que el Excel todavía. Ocasionalmente sí se ve bastante humo, literalmente humo, en relación a las valoraciones. Pues hay valoraciones que realmente son un humo y un humo, yo lo llamaría incendio más que humo. Muchos emprendedores parece que se olvidan que ellos están aquí para crear empresas, no para levantar dinero de inversores. Parece que su negocio es levantar dinero. No, joder, tú no, dedican todo su tiempo y todo su esfuerzo y hacen cursos de emprendimiento de los cuales más de la mitad es cómo presentar inversores. A ver, crea una empresa y no te preocupes que los inversores ya nos preocuparemos de que no sepas presentar. A mí me han invertido en proyectos que eran impresentables, entre comillas, pero eran buenísimos. Tú haz un proyecto bueno y olvídate de intentar vender la mona. Pensar que dos personas desde un piso en Chamberí pueden dominar el mundo del e-commerce de determinada categoría, pues no es realista, ¿no? Y de eso sí se ve mucho, ¿no? Sí me han venido muchas veces a vender algo, que como no han hecho bien los deberes de cómo convencerme de que es una buena idea, ha acabado sonando a humo. No considero que la mayoría de ellos, de estos emprendedores que se han sentado conmigo, vengan con la motivación detrás de, no, es que voy a venderle humo, voy a venderle una cosa, se me ha ocurrido y así consigo el dinero y le engaño, ¿no? No considero que haya sido el caso, alguna vez sí, pero no en la mayoría de los casos. Eso a veces es un poco desesperante, porque tú entiendes que esto es humo y ellos, pues para ellos es el proyecto de su vida. Tú crees mucho en una idea y construyes todo el discurso racional que la defiende y eso hace que te la creas muchísimo y cuesta cuando alguien desde fuera te viene y te dice, oye, no, no va por ahí o no tiene sentido. Por eso es muy bueno cuando tienes una idea testarla con cuanto más gente sea posible mejor, sin perder tu visión de por qué quieres hacer eso, pero siendo capaz de asumir las críticas. Es muy difícil transmitir a una persona que viene con mucha ilusión, que viene con muchas ganas, que eso por lo menos para nosotros no va a ser, no va a funcionar. Y es muy frustrante. Yo creo que aquí uno de los secretos es intentar contarle esto de una manera positiva para que esa persona reaccione y sepa reorientar su modelo de negocio. ¡Gracias!